7Rod te mantiene actualizado con lo último en noticias, olas gigantes provocan que el mar se salga en las últimas horas. Amigos, una serie de intensas y fuertes marejadas han provocado que el último 10 de enero se produzca un oleaje anómalo en Salinas, Ecuador, así como también al norte del país de Perú. El mar se salió con fuerza en las costas ecuatorianas, en la provincia de Santa Elena, inundando calles, tal como ya se había pronosticado por los meteorólogos. Según la entidad esperaban olas de 3 a 4 metros de altura, donde el agua del mar subió hasta la vía pública, inundando veredas de casas. Además Perú también presentó un oleaje intensamente fuerte, con olas gigantes, lo que provocó que se acercaran algunos curiosos a la playa Los Órganos, una playa ubicada al norte del país. Varios videos subidos a redes sociales muestran como las olas inundan las calles y no faltaban los curiosos que se tomaban fotos a muy corta distancia. Mira las impactantes imágenes de este hecho. Algunos mencionan que este hecho se habría dado luego del potente terremoto de 7.8 grados ocurrido en el país de Indonesia, un día antes de las olas gigantes, lo que desencadenó este oleaje anómalo. Sin duda alguna tiempos difíciles se están viviendo, pero ¿tú qué opinas de estos impactantes hechos? Escríbenos tu opinión en los comentarios, suscríbete a este canal para más información actualizada. Un abrazo amigos.